No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante, llamado Hagrid, dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un bebé acurrucado. Harry Potter, el niño que vivió. Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Darlys. Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Hagrid llevó a Harry al Callejón Diagón para comprar una lista de material escolar de lo más rara. Mientras estaban en Gringotts, el banco de los magos, Hagrid recogió un paquete arrugado de la Cámara 713 y le mencionó a Harry que el paquete, fuera lo que fuera, estaría más seguro en Hogwarts. Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9-3-4, dejando el mundo Muggle bien atrás. Dumbledore se levantó. Este año, el pasillo de tercer piso está fuera de los límites para todo aquel que no quiera sufrir una muerte dolorosa. Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador, esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slycerin. En Slycerin no, ¿eh? Le susurró al oído el sombrero. Podría ser genial, todo está aquí en tu cabeza, y Slycerin te ayudará a alcanzar la gloria. ¿No? Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea... ¡Gryffindor! Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Soy Albus Dumbledore, vuestro director. Hogwarts esconde muchos secretos, Harry. Así que busca detrás de cada puerta. Pero recuerda que no todos los secretos merecen la pena. Por ejemplo, esta misma mañana me despisté y vi con una sala llena de ranas de chocolate. Pero cuando regresen, las ranas y el chocolate se habían convertido en un montón de asquerosos cangrejos de fuego. Ahora sube las escaleras y a clase. No llegues tarde. ¡Ey, Harry! ¿Te acuerdas de mí? ¡Ron Wesley! Mis hermanos Fred y George tienen algo que enseñarte. ¡Sígueme! ¡Sígueme, Harry! ¡Hola, Harry! ¡Podemos enseñarte a defenderte por Hogwarts! Como eres de primer año, tienes mucho que aprender. Síguenos y te enseñaremos una lección secreta. Luego te veo en la clase de defensa contra las artes oscuras. ¡Buena suerte, Harry! Te vamos a enseñar a trepar. Corre hacia la estantería y no pares. Subirás solo. Sobre la estantería hay una grajea vértigo de todos los sabores. Recoge todas las grajeas que puedas y búscanos en la siguiente sala. ¡Muy bien! Ahora vamos a saltar. Corre hacia el borde y pulsa el botón saltar para cruzar de un salto. Si te caes, podrás volver a subir y empezar de nuevo. Búscanos en la siguiente sala. Tomaremos el atajo y te veremos allí. ¡Vaya! Pero si eres el canijo de potencillo. Es Pips del Porter Gaze. Siempre está armando lío. A Pips no le gustan los de primer año, así que ten cuidado. ¡No! 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 ¡Le estás pillando al tranquillo! En Hogwarts encontrarás todo tipo de regalos mágicos. Para seleccionar uno, pasa por encima de él. Las ranas de chocolate te dan energía. Es divertido recoger grajeas Vertibout de todos los sabores. También las estamos recogiendo. Necesitamos 25 grajeas, Harry. Vuelve cuando las tengas todas. Ven a vernos y te indicaremos el camino para ir a clase. Gracias, Harry. No lo habríamos hecho sin ti. Necesitamos las grajeas para unos... experimentos. Toma, este cromo es para ti. Te lo has ganado. Sube por la salida secreta sobre las estanterías para dar tu primera lección de hechizos. Buena suerte. Será mejor que te pongas en marcha o llegarás tarde a tu primera lección. Buena suerte. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el famoso Harry Potter. Soy Draco Malfoy y será mejor que me respetes. Estos son mis compañeros de Slytherin, Grave y Goy. Está claro que los Slytherins vamos a ganar la Copa de la Casa y la Copa de Quidditch. Será mejor que te apartes de nuestro camino, Potter. ¡Vamos, chicos! Hola, Harry. Soy yo, Hermión Granger. Nos conocemos en el Expreso de Hogwarts, ¿te acuerdas? Defensa contra las Artes Oscuras es por esta puerta. Sígueme. Soy el profesor Kirrell. Hoy vamos a aprender a protegernos contra la magia oscura con el hechizo flipendo. Este es el símbolo para el hechizo flipendo. Ahora mantén pulsado el botón del ratón. Repite el mismo patrón y suelta el botón. ¡Flipendo! ¡En el blanco, Potter! ¡Cinco puntos para Gryffindor! ¡Vamos, Potter! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Cinco puntos para Gryffindor! ¡Flipendo! ¡Muy bien, Potter! ¡10 puntos para Gryffindor! Y otra vez, Potter. A ver qué sabes hacer. ¡Fuelve a intentarlo! ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! ¡Muy bien, P-P-P-Potter! ¡Quince puntos para Gryffindor! ¡Vuelve a intentarlo, P-Potter! Un esfuerzo respetable, p-Pero no del todo correcto. ¡Espléndido! Ahora podéis entrar en el desafío flipendo para p-P-Practicar el hechizo. Sígueme, P-Potter. Mantén p-p-pulsado el p-p-botón del ratón para apuntar el hechizo flipendo. Suelta el p-p-p-botón para lanzarlo. P-P-P-Prueba con ese p-p-barril. ¡Flipendo! 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 ¡L-L-L-Lanza tu hechizo flipendo al interruptor de la pared para abrir la p-P-Puerta. ¡Flipendo! ¡Flipendo surte efecto en todo tipo de cosas como este c-c-c-caldero! T-T-Tíralo, P-P-Potter. T-Tíralo, P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- Muy bien, ahora vete y recoge las estrellas del desafío Luego me reuniré contigo Hola Potter, soy Nick Casi Decapitado, el fantasma de la casa Gryffindor Esto es un libro para guardar partida Cuando lo toques, tu partida se guardará automáticamente La partida se reiniciará desde este punto si te desmayas También podrás cargar una partida guardada desde el menú principal ¡Adiós! ¡Flipendo! 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 ¡Lanza tu hechizo flipendo sobre este bloque para apartarlo del camino! ¡Flipendo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Les gusta molestar a los magos jóvenes Ponle de espaldas para... ...completar el desafío Se mueven rápido y son un... ...incordio ¡Flipendo! 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 ¡Felicidades, Potter! ¡Has completado el desafío! ¡Has recogido las estrellas del desafío! ¡20 puntos para Gryffindor! ¡Ahora corre a practicar con la escoba! De vuelta a la sala común de Gryffindor, Harry, Ron y Hermione hablaron de sus emocionantes primeros días en Hogwarts. Tenían mucho de qué hablar sobre el asalto a Gringotts, el Banco de los Magos. Pero no había tiempo para detenerse en el tema, ya que Harry y sus amigos tenían que acudir en breve a la clase de vuelo con la señora Hooch. Soy vuestra instructora, la señora Hooch. En la primera lección vais a cruzar volando esos aros mágicos. Controla tu escoba con las teclas de dirección. Con las teclas acelerar y ralentizar, ajustas la velocidad del vuelo. ¡Listo, Potter! ¡Al sonido del silbato! ¡A ver cómo te las apañas con aros más pequeños! ¡A ver con un poco más de altura! ¡Muy bien, Potter! ¡Esos aros serán un reto para ti! ¡Oh! ¡Nunca pierda que vistas y el peado! ¡De verdad creo que tienes un talento natural para él! ¡Vamos a intentarlo con aros que se muevan! ¡Hay puntos extra si consigues una puntuación perfecta! Una puntuación perfecta 20 puntos para Gryffindor También te doy la enhorabuena por ser el primer alumno que encuentra la sala secreta desde 1867 Opción en el menú principal Es la hora de la clase de encantamientos Que tengas un buen día, pote Llegas pronto a clase, Harry Pero te enseñaré un nuevo hechizo que he aprendido sola El hechizo que me he aprendido es al ojo mora Abrirá cosas que se han cerrado con magia Pero no hagas tonterías Este es el símbolo para al ojo mora Cuando pare, mantén pulsado el botón del ratón y repite el mismo patrón Luego, suelta el botón ¡A la jugada! Excelente, Harry Genial, Harry Seguro que el profesor Flitwick te daría 5 puntos por ese encantamiento Es cuestión de práctica Así que vuelve a intentarlo ¡A la jugada! Eso ha sido brillante, Harry Muy bien, de verdad, Harry El profesor Flitwick te daría al menos 10 puntos Es cuestión de práctica Así que vuelve a intentarlo ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡Maravilloso! Eres muy bueno, Harry El profesor Flitwick estaría encantado con ese intento, Harry Seguro que te daría 15 puntos Le estás pillando el tranquillo Bien, ha sido un buen intento Ahora intenta usar al ojo Mora Aún nos quedan unos minutos antes de la clase de encantamientos Esa puerta que tienes delante está cerrada con magia Lanza al ojo Mora para abrirla ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡Alojomora! 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 ¡Eso es! Ahora, ¿puedes encontrar los dos secretos de esta sala? ¡Alojomora! ¡Flipendo! ¡Alojomora! 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 Potter. Lanza Wingardium Leviosa sobre esa estatua y luego muévela hasta esa placa grande. ¡Wingardium Leviosa! Muy bien. Ahora vete a recoger las estrellas del desafío. Me reuniré contigo al final. ¡Buena suerte, Potter! ¡Flipando! 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 ¡A la rovola! ¡Flipando! 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 ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Guardium la diosa! ¡Flippendo! ¡Alojomada! 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 ¡Guardium la diosa! ¡Alojomada! 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 WINGARDIUM LADIOSA ALOJOMORA FLIPENDO ALOJOMORA 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 Bien, bien, Potter, nos vemos otra vez ¿Dando una vuelta por el castillo? De aquí no pasas, no me adelantarás ni aunque lo intentes Oh, va, Potter no puede salir del castillo Estos petardos mágicos son realmente divertidos ¡Toma, cógelos! Me da igual tu fama, no pasarás delante de mí ¡Cuidado! ¡Maldito seas, Potter! La próxima vez no tendrás tanta suerte ¡Harry! ¡Por aquí! Hola, Harry, soy yo, Hagrid Me alegro de verte Estos son los terrenos del castillo de Hogwarts y yo soy el guardabosques No me creo lo rápido que crece todo por aquí Tu amiga Hermión te espera en la entrada al invernadero Pásate luego a tomar el té cuando acabes las clases ¡A la hojomora! ¡A la hojomora! ¡A la hojomora! La clase de Ergología está justo pasando el jardín de la profesora Sprout Esperaré aquí a Neville Creo que se ha vuelto a perder Adelante, Harry Será mejor que te marches a clase ¡A la hojomora! 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 ¡Slippendo! 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 ¡Stipendo! 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 ¡Sipendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alojomara! 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 ¡Guardium la diosa! ¡Alojomora! 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 ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Alojomora! 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 ¡Oh! ¡Hey, Harry! ¿Has recogido 25 grajeas? ¡Gracias por ayudarnos, Harry! Pues toma este cromo. Espero que no lo tengas ya. ¡Venga, George! ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Alojomora! 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 ¡Bienvenida a clase! ¡Soy la profesora Sprout! Hoy vamos a aprender el hechizo incendio. Muy útil contra todo tipo de plantas peligrosas. Observa el símbolo correcto de incendio. Mantén pulsado el botón del ratón y sigue el patrón. Luego, suelta el botón. ¡Incendio! ¡Incendio! Un incendio sorprendente para un alumno de primer año. Cinco puntos para Gryffindor. Intenta ir algo más rápido esta vez. ¡Incendio! 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 Un incendio de primera, Potter. ¡Diez puntos para Gryffindor! Prosegamos con la lección, Potter. ¡Incendio! Un incendio sorprendente para un alumno de primer año. ¡Quince puntos para Gryffindor! Intenta ir algo más rápido esta vez... ¡Incendio! ¡Incendio! Un incendio de primera, Potter. ¡20 puntos para Gryffindor! Ha llegado la hora del desafío incendio. Por las puertas, Potter. Te observaré desde el balcón. Son arbustos puntiagudos. Puedes lanzarles incendio, pero échate hacia atrás para esquivar las agujas. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Tripando! 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 ¡Incendio! 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 ¡Alocomora! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Tripando! ¡Tripando! Esta es la típica planta tentácula venenosa. Lanza incendio para marchitarla. ¡Incendio! ¡Un trabajo! Ahora recoge las estrellas del desafío para completar tu lección. ¡Vete ya! ¡Incendio! 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 ¡A la jugada! ¡Incendio! ¡Incendio, incendio! ¡Incendio, incendio, incendio! ¡Incendio, incendio! ¡Alojomora! ¡Incendio, incendio! ¡Alojomora! ¡Tripendo! ¡Tripendo! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Tripendo! ¡Tripendo! ¡Flipendo! 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 ¡No! ¡Alojomora! ¡Alojomora! Esas parras están atacando al pobre arbolito. Eso parece una doxi. ¡Au! ¡Flipendo! ¡Incendio! 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 ¡Flipendo! 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 Esas parras parecen peligrosas. Será mejor que no las pise. ¡Incendio! 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 ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Flipendo! 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 ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Flipendo! 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 ¡Incendio! ¡A la jugada! ¡Incendio! ¡Un Gardium Leviosa! ¡Un Gardium Leviosa! ¡Un Gardium Leviosa! ¡Tripando! 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 ¡A la jugada! ¡Tripando! 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 ¡Incendio! ¡Tripando! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Tripando! ¡Incendio! 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 ¡A la ojo barra! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡A la ojo barra! ¡Incendio! ¡A la ojo barra! ¡A la ojo barra! ¡A la ojo barra! ¡Incendio! 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 ¡Flipendo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡A la comoda! ¡Incendio! 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 ¡Flipendo! 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 ¡Enhorabuena, Potter! ¡Has completado el desafío! ¡Has recogido todas las estrellas del desafío! ¡20 puntos para Gryffindor! ¡Ahora márchate! ¡Ah! ¡Aquí estás! Espero que te haya ido bien en la clase de herbología Hay algo de lo que quiero hablarte Será mejor hacerlo en mi cabaña Pero ahora vas a llegar tarde a tu entrenamiento con la escoba ¡Vete ya! ¡Espera! ¡Imagraba 10 veces! ¡Imagraba 1 ¡Incrediroro 13! ¡Imagraba 2 ¡Felga 10 veces! ¡Mario 11 ¡Imagraba 3! ¡Hala 20 veces! ¡cyrreonne b差 ¡Sutaa 2 veces! Or a sur2 9 veces! ¡ czy no hay 12 veces! ¡Ad! ¡Susuffles! ¡Gracias! ¡Outro apenas! Aquí viene Neville, parece muy triste Vamos a ver qué quiere Por favor, ayúdame Así que el Lombottom te ha ido lloriqueando, ¿eh? ¿Y quieres que le dé su preciosa recordadora? Creo que la voy a poner en algún sitio para que el Lombottom la coja ¿Qué tal en... la copa de un árbol? ¿Crees que me puedes coger? ¡Pues venga, Potter! ¡Devuélveme la recordadora de Neville, Malfoy! ¿Quieres la recordadora? ¡Ven a cogerla! ¡Y ten cuidado con mis bloodgers! ¡Ven a coger! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Te has cargado mi escoba, Potter! ¡Pagarás por esto! ¡Toma, quédate esa cosa absurda! ¡No la quiero! ¡Ha recuperado mi recordadora! ¡Gracias, Harry! ¡Ahora podré encontrar mi sapo! ¡Ven aquí, Trevor! ¡Vuelve! ¡Ahora me acuerdo! Dejé a Trevor cerca de la clase de herbología. Allí hay plantas como sapos. Señor Potter, soy la profesora McGonagall, directora adjunta de Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor. Aunque no apruebe tu persecución a Malfoy, tengo que admitir que tienes un talento increíble. Sobre la escoba. Normalmente, los alumnos de primer año no pueden jugar al Quidditch. En tu caso, haremos una excepción. Harry, el primer partido de Quidditch del año para Gryffindor es esta tarde. Contra el increíble equipo de Slytherin. ¡Hasta luego! ¡Flippendo! 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 ¡Incendio! 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 ¡Alojomoda! ¡Flipendo! 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 ¡ siempre es fácil! Hup! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!